Muchas personas alrededor del mundo están interesadas en adquirir un auto nuevo. Las ofertas que se dan hoy en día en el mercado de los autos nuevos son mucho más grandes que las que se daban en épocas pasadas. Por lo tanto, existe un crecimiento considerable de compras de autos último modelo de parte de personas que creían jamás comprar un auto así. Por esto, te dejamos algunos consejos que te servirán para adquirir un auto nuevo. Que el tamaño del auto se acomode a tus necesidades. Generalmente los autos de precios más accesibles son los autos más pequeños. Pero estos modelos no han sido diseñados para una familia numerosa o para viajes largos. Recuerda siempre examinar la capacidad de carga de todos los modelos que estés evaluando comprar. El tamaño del motor es un punto muy importante en esta lista. Hoy en día los motores extremadamente pequeños están de moda. Pocos caballos, números bajos y gran ahorro de combustible son la principal herramienta de marketing de las más grandes marcas. Lo que tú debes hacer es buscar un balance correcto. Busca un auto fuerte, pero que respete los límites de consumo recomendados. En siguiente punto tenemos el equipamiento. Los autos baratos con equipamiento extremo no suelen ser la mejor opción realmente. Es mejor comprar un auto medianamente equipado de una reconocida marca que un auto full equipo de una marca de la cual tienes dudas de adquirir. Coloca siempre la confianza por sobre el equipamiento. El siguiente importante punto es la seguridad. Evalúa que el auto que deseas comprar cuente con los sistemas de seguridad normales de esta época. Ya sea un buen sistema de bolsas de aire, de formación programada o cualquier otro sistema en el que resalte la seguridad de los pasajeros. Hoy en día existen muchos modelos económicos y bastante seguros. Si un modelo no te parece, puedes pasar al siguiente y encontrar el que más te dé por el precio que estás pagando. Y el último consejo de esta lista es que al momento de recibir tu auto nuevo, recuerda siempre revisar que incluya todo lo que te prometieron. Revisa todos los accesorios y observa el auto en busca de desperfectos. Hasta las marcas de autos más reconocidas cometen errores en el transporte, la manipulación y equipación de los vehículos nuevos que salen a todos los países del mundo. Debes revisar que todos los equipos eléctricos funcionen de manera correcta, que todos los parlantes estén sonando, que cuente con su llave de tuercas, llanta de repuesto y que todos los focos estén en óptimo estado. Enciende las luces delanteras, las luces traseras, las luces de freno, las luces interiores. Pruebe el equipo de sonido, todos los parlantes, el radio y el bluetooth. Si te diste la semi full, que sea la semi full, si te diste la full, que sea la full. Recuerda siempre que tú estás pagando por un producto que debe llegar en óptimas condiciones. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.